Vamos a ver el libro de Enoch, Enoch 10. En este Enoch 10, tremendo hermano, 22 versículos, corto, pero no tan corto hermano. El versículo 10 está plagado de sospechosismo y los versículos 17 al 22 nos hablan del milenio, promesa todavía no cumplida, pendiente, ¿verdad hermano? ¿El milenio es literal o es una metáfora? Es literal hermano, claro que para muchos es una metáfora, ¿verdad? Perfecto hermano, así es. Y claro también Isaías habla del milenio, Juan en Apocalipsis también. Ya estás en Enoch 10, ya sabes que todo el libro de Enoch tiene correspondencia con Génesis 6 del 1 al 11, con Judas 14 al 16 y con 2 Pedro 2, 4. Bueno, la semana antepasada vimos a los cuatro ángeles, ¿verdad hermano? Vimos que estos cuatro ángeles, Sariel, Uriel, Gabriel, bueno Sariel Uriel es el mismo, entonces es Sariel Uriel, Gabriel Miguel y Rafael. Perfecto, Rafa. Por eso es que hermano, pues en parte no entró en el canon, ¿verdad? El ángel Rafael también aparece en el libro de Tobías, hermano. Ok, pero nosotros lo leemos por el Espíritu Santo. Vemos estos cuatro ángeles que van a interceder por la situación que hay en la tierra, debido a que pues los vigilantes o ángeles caídos ya habían procreado a los gigantes, a los nefilim, con las hermosas hijas de los hombres, ¿verdad? Y ahora agarraron a lo mejor, ¿verdad? A las más bellas, a las más atractivas. Y hermano, el producto de esto fue pues los nefilim, que ya lo hemos visto y lo seguimos diciendo, que la enseñanza espiritual es ver a los nefilim dentro de nosotros, o sea, los gigantes están dentro de nosotros. Por ejemplo, el gigante de la pereza. Acá está. Por ejemplo, el gigante de hermano, me vale, del me vale, de la indiferencia. Me vale gorro, ya, no me importa. Y así es. Bueno, vamos a darle lectura al capítulo 10, hermano. Entonces, el Altísimo, ¿quién es? Jesús. Así es, hermano. No hay más alto que él. El diablo es alto, ¿no? Sí, pero no es el Altísimo. Ok. Aunque el diablo es bajo. Es bajo. Bajísimo. Ok, pero es alto porque acabado en hermosura y en perfección, en poder. Ok. Entonces, el Altísimo, ¿el Altísimo es el que murió en la cruz? Sí. Sí. Oye, sí está increíble eso, ¿eh? Bueno, entonces el Altísimo, grande. ¿En qué es grande? ¿En qué sentido es grande, Dios? Grande en amor, grande en justicia, grande en perdón, grande en misericordia, grande en libertad, grande en todo. Sí. Grande en todo. Grande y santo. Pues por lo mismo, hermano, tú y yo tenemos que caminar en santidad. El cuerpo no es para la fornicación. Eso ya fue, ¿verdad? Sí. Así es. Éramos prostitutos y prostitutas. Ex-bastardos y esclavillos. O esclavitos. Ok. Ex-clavos. Ok. Ya no somos ex-clavos. Ahora somos libres. Perfecto. Dijo el salto, el grande y el sublime y el Altísimo. Habló y envió a Sariel, identificado también con Uriel. Y fue mandado este Sariel, Uriel, al hijo de Lamec. ¿Quién es el hijo de Lamec? Noé. Noé, hermano, Noé. Noé. Increíble. El único que se halló justo en su generación. El único, porque sus hijos no. Pero pues Dios los tuvo que incluir en el arca para la repoblación de la tierra y para que, pues, hermano, la simiente, ¿verdad?, de los hijos y las hijas de Dios se perpetuara. Así es, hermano. Y le dijo, ve hacia Noé y dile en mi nombre, el nombre de Dios, ya sabes, no es Padre, no es Yahweh, no es Espíritu Santo, es Jesús, es Yeshua. Ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete. ¿A dónde se iba a esconder, Noé? En el arca. En el arca. Ahora, ¿dónde nos escondemos tú y yo? En el Espíritu Santo. Sí, en la cruz, en el Espíritu Santo, con Jesús. Ahí estamos guardados. No es de que nos estemos escondiendo, ¿verdad? Antes bien mostrados, pero escondidos más bien en el sentido de protegidos, guardados, ¿verdad? Con Cristo en la cruz. Si estamos crucificados, ahí estamos protegidos, no escondidos. En ese sentido, perfecto. Escóndete. Acabamos de ver que Adán y Eva, ¿dónde se escondieron? Entre los árboles del huerto. Y ahí los vio Dios. Así es, me da vergüenza. Ok, hermano. Así es. Porque da vergüenza, ¿no? Da vergüenza. Bueno, a los nudistas no les da vergüenza. Así es, hermano. Y le dijo, ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete y revelale, le dice Dios a su ángel Uriel o Sariel, que le diga estas palabras al bisnieto de Enoch, o sea, Noé. Y revelale la consumación que viene. ¿A qué se refería? ¿O a qué se refiere? Al diluvio, correcto. Pues la tierra entera va a perecer. Un diluvio, Génesis 6, en adelante, está por venir. Ahora, está por venir un diluvio, ¿no? El diluvio que viene. El diluvio de fuego. Así es, hermano. Pero no es la obra de teatro. No. No, no es la obra de teatro de Manolo Fábregas, hermano. No, esa ya pasó. Esa ya pasó, hermano. Viene el diluvio, pero de fuego. Bien. Porque un diluvio está por venir sobre toda la tierra y todo lo que se encuentra en ella o sobre ella perecerá. Juicios divinos. Perfecto. Así fue, ¿verdad? Todo se murió, todo se perdió, excepto todo lo que viajaba en el arca. Y así va a pasar. Solamente va a quedar todos aquellos que estén con Cristo, todos los que no se hayan escrito en el libro de la vida, bye, con este diluvio de fuego que viene. Enseguida, versículo 3, enseña al justo. Aquí presentan a Noé como un justo con mayúscula. Nosotros no lo vemos como un justo, sino como un hombre que caminó en juicio y en justicia. Pero no porque fuera él el justo. Ok, el justo es Jesús. Así es, correcto. Pero tenía hombre viejo, ¿verdad? Entonces, si tienes hombre viejo, ya no eres el justo y menos con mayúscula. Ok, hermano. Enseña enseguida al justo, Noé, al hijo de Lamech, lo que debe hacer para preservar su alma. ¿Qué debía de hacer? Pues meterse en el arca, ¿verdad, hermano? Ahora tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, subir a la cruz, dejar de estar viendo allá el crucificado, el cuadro de Rembrandt. Ah, no, a mí me gusta el greco. Me gusta Rubens. Entonces, para preservar tu alma, para que tu alma sea vivificada, ¿qué tenemos que hacer? Ir con Jesús. Ir con Jesús. Sencillo. Ok, hermano. Ok. Dile al justo, al hijo de Lamech, lo que debe de hacer para preservar su alma para la vida y escapar definitivamente. Pues por él será sembrada una planta. Planta, amén, hermano. ¿Quién es esa planta de vida? Cristo, hermano, que viene, hermano, en la genealogía se le presenta como descendiente de uno de los hijos de Noé y de Noé mismo, de Sem. Ok, perfecto, hermano. Esa planta es Yeshua y serán establecidas todas las generaciones. Entonces, versículo 4, y además, ahora viene lo que le dijo a Rafael, o sea, el ministerio de Uriel fue ir a decirle a Noé que hiciera un arca, porque vendría un juicio tremendo a la tierra, como de hecho sucedió. Ahora le toca el turno a Rafael. Vamos a ver qué palabras le dijo Dios a su ángel Rafael en este tiempo. Y además el Señor le dijo a Rafael, encadena a Asael de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael. Investigue esto, solo se sabe que es una región en el sur, da igual, y arrójalo en él. Ok, encadenar, atar. ¿Quién, según hermano Judas 14, 16 y 2 Pedro 2, 4, están encadenados, no? Y aprisionados, reservados para el día del juicio. Ok, hermano. Tira sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo ahí eternamente sin que pueda ver la luz, y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego. Bueno, entonces, para, pues, robustecer esto, segunda de Pedro 2, 4, ahí es donde dice que están aprisionados, temporalmente, reservados para el día del juicio, y aquí lo dice que serán lanzados al fuego. Después, sana la tierra que los vigilantes han corrompido. Bueno, pero esto no fue así, ¿verdad? O sanaron la tierra. No, según el relato de Génesis 6 en adelante, el diluvio acabó con todos. Ok, en cuanto a sanar la tierra, ¿un ángel puede hacer esto? No. Ok, lo primero que Dios quiere sanar es el alma. La tierra, claro, que va a ser limpiada de toda corrupción y muerte, ¿verdad? Eso ya será en el milenio. Después, sana la tierra. Sanidad, solo Cristo, hermano. Que los vigilantes han corrompido. Pero la tierra ya estaba corrompida antes de los gigantes, ¿no? Sí. Porque ya había pecado y ya había cainitas. Lo que sucedió fue que con los vigilantes y los nefilim se recrudeció la maldad a grados alarmantes. Perfecto. Después, sana la tierra que los vigilantes han corrompido y anuncia su curación. Bueno, ¿quién sana? ¿Quién cura? Ahí está. A fin de que se sanen de la plaga. ¿Cuál es la plaga? Pecado. Así es, peor que el dengue, peor que el chikungunya, peor, hermano, que todas las plagas de este mundo, las naturales y las fabricadas, ¿verdad? Claro. Ok, hermano. Así es, hermano. Entonces, para que sanen de la plaga, ¿ya eres sano de la plaga? Ya. Y ya tienes poder para vencer a la plaga. Ok, el pecado. Y que todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al misterio que los vigilantes descubrieron y han enseñado a sus hijos. Bueno, hermano, tú sabes lo que enseñaron, ya lo vimos, pero hermano, pues, está Satanás enseñando eso y más. Hoy por hoy, hermano, esto no ha acabado. A los hijos de los hombres. Así es, y no necesitamos que un gigante nos venga a enseñar algo, porque ya el hombre viejo con ese tenemos. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Asael. ¿Qué enseñó Asael? Magia. Magia, hechicería, esoterismo, ¿qué más? Conocimientos, hermano. Así es, lectura de las señales del tiempo, del aire, de los cielos, astrología. Sí, el psicoanálisis. Así es, también enseñó el psicoanálisis arcaico, seguro que sí. Ok, que fueron enseñadas por Asael. Gabriel, impútale entonces todo pecado. Bueno, la justicia de Dios, ¿no? Y el Señor dijo a Gabriel, viene el ministerio que le dio a Gabriel, ángel que sí aparece en la Biblia que leemos, Rafael y Uriel, no. Pero Gabriel y Miguel sí, claro que no nada más hay Gabriel y Miguel, ¿verdad? Hay millones de ángeles, pero los que aparecen en la Biblia que leemos solo conocemos dos nombres. Y el Señor dijo a Gabriel, procede contra los bastardos y reprobos. Perfecto, en este libro o en el contexto del libro son los gigantes. Pero hermano, ¿bastardos y reprobos? Todos. Todos sin Cristo. Reprobados, ¿qué quiere decir reprobo? Reprobados. ¿No nacimos reprobados? Sí, bueno, hay quien nos quiere pasar, pasar de año. Ok, hermano, gratis. Y también bastardos, de acuerdo a Hebreos 12, todos nacimos en bastardía. Todos, perfecto, hermano. Hijos de la fornicación, ¿y nosotros nacimos de fornicación? Claro que sí, no, no, no le digas a mi papá, a mi mamá, fornicarios. Ahora que sí, hermano, por ejemplo, el caso de la hermana Verónica y Roberto, que hoy no vinieron, pues a Sarita ya nació en un hogar de dos hijos de Dios. Ya eso no es fornicación, porque lo hicieron conscientemente por el Espíritu Santo. Ok, hermano. Ok, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes. Los gigantes fueron exterminados en el diluvio, pero no al 100%. Lo que pasa es que ya no volvió a haber gigantes de ese tamaño, pero gigantes sí existieron. No, esa es otra cosa. Gigantes siguieron existiendo, pero de 3, 4 metros, no de 1,500 metros. Ahí está Goliath. Goliath medía 3 metros y medio, pero esos gigantes de un kilómetro y medio, esos sí fueron exterminados en el diluvio. Ahora ya hemos dicho que es más grande el gigante del victimismo que todos los gigantes, ¿verdad? Perfecto, hermano. Haz desaparecer a los hijos de los vigilantes entre los humanos y hazlos entrar en una guerra de destrucción entre ellos. Y así es verdad, el diablo es reino dividido. ¿Qué pasa con un reino dividido? Se acaban. Se acaban entre ellos. Así es, hermano. Pues sí. Pues no habrá para ellos muchos días. Este 10, 10. Ninguna petición en su favor sea concedida, pues esperan vivir una vida eterna o que cada uno viva 500 años. Ahí está lo que no encaja, ¿verdad, hermano? Podría dar pie a lo del purgatorio y no. Por eso es que ese 10, hermano, pues la verdad no califica, hermano. Y a Miguel finalmente le dijo el señor, ve y anuncia a Shemihasa. Shemihasa era el jefe de los 20, ¿verdad? Más bien de los 19. Ok. Fue el que soliviantó a estos ángeles malvados porque estaba perdido de amor el tal Shemihasa por una mujer en la tierra. Así es. Por eso dice Pablo que las mujeres tienen que tener velo en la cabeza, hermano, porque los ángeles codiciaron a las mujeres, pero, hermano, estas cosas son nada, hermano. No sirve que te cambies, que pongas un equipado. Nada de exterior sirve. Y a Miguel le dijo, ve y anuncia a Shemihasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas y las mujeres con ellos en su impureza. ¿Cuál es la impureza en nosotros? El pecado, hermano. Nada más. Eso es lo que nos hace impuros. Entonces, hermano, 12. Que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos, de sus seres amados. Y al igual que le dijo a Rafael, encadénalos durante 70 generaciones. Podríamos ver aquí a lo mejor lo mismo que vimos en el ministerio que le dio a Rafael, que son atados hasta el fin y en el juicio final serán desatados para ser juzgados. Así es. 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. Podríamos ver siete generaciones después de las siete edades de la iglesia también. En esos días se les llevará el abismo de fuego a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Todos los que sea, fíjate, todo el que sea condenado estará perdido de ahí en adelante. Bueno, condenación. Para nosotros ya pasó. Ya no estamos bajo condenación. Ok. Romanos 8.1. Todo el que sea condenado estará perdido. Pero Juan 3 dice que todos los que no creen en Dios están condenados por cuanto no han creído en el testimonio del Hijo de Dios, que es Dios mismo. Todo el que sea condenado estará perdido de ahí en adelante. Si estás perdido, ve con Yeshua porque él mismo dijo, yo vine a buscar a los que se habían perdido. Ahorita lo vamos a ver. Y será encadenado con ellos hasta la destrucción de su generación. Entonces al parecer estos están en prisiones oscuras, reservados para el día de juicio. Así es, podríamos verlo ahí también. Y en la época del juicio que yo juzgaré, perecerán por todas las generaciones. Destruye todos los espíritus de los bastardos, refiriéndose a estos vigilantes y gigantes. Pero otra vez no pierdas la perspectiva de que sin Cristo estamos en bastardía. Y de los hijos de los vigilantes porque han hecho obrar mal a los humanos. Pero los humanos ya eran malos antes de que los gigantes nacieran. Ya había pecado. Así es, hermano. Ya había caimitas. Perfecto, hermano. Ya había descendencia de Caín. Perfecto. Destruye la opresión. ¿Quién es el opresor? Ok, entonces Satanás fue destruido, despojado de su poder por Cristo en la cruz. Ok, tú ya no estás oprimido, ¿verdad? No, hermano. Tú ya no estás bajo la opresión. Ya estás en la libertad de los hijos de Dios y cuidando esa libertad. Porque hay quien nos la quiere robar. Destruye la opresión de la faz de la tierra. Haz perecer toda obra de impiedad. Y haz que aparezca la planta de justicia. ¿Es literal? No, no es literal. Es Yeshua, hermano. No hay una planta ni un árbol de la vida, literalmente. No existe. No te gastes en buscarlo. No hay Shangri-La. Ok, hermano. Así es, ni el Nirvana. No hay. Ok, hermano. No, hermano, no. Está en el museo. Ok, hermano. La planta de justicia es el árbol de vida. Es Yeshua. Ella será una bendición. Bueno, él, ¿verdad? El árbol de vida. Y las obras de los justos. Bueno, entendemos, ¿verdad? Los que caminan con Cristo. Hacen las obras justas de Cristo. Serán plantadas en alegría para siempre. Y luego del 17 al 22, yo veo el milenio ahí. A ver, ¿qué ves tú? En ese tiempo, todos los justos escaparán y vivirán hasta que engendren millares. Millares. Perfecto. Todos los días de vuestra juventud y vuestra vejez se completarán en paz. Allá hay una correspondencia con Isaías 5721. Ahora, hermano, nosotros creemos, a lo mejor en el milenio, en la tierra, todavía va a haber muerte. No para la novia, ¿verdad? No, exacto. No, para la novia no. A lo mejor los habitantes de la tierra, pues sí, hermano, tendrán todavía cuerpos de muerte, pero ya van a cumplir todos sus días. Pero no la novia. La novia va directo con Dios con cuerpos glorificados. Ok, y la otra opción es que en el milenio todos los habitantes de la tierra ya tengan cuerpos glorificados. Yo me voy más por esa opción, porque, hermano, no cabe que la idea de que todavía en el milenio va a haber muerte. Pero hay quienes así lo sostienen. Ok, hermano. Todos los días de vuestra juventud y vuestra vejez se completarán en paz. Entonces, ¿tú crees que va a haber viejos en el milenio? Según esto, sí. Según Isaías 57, sí. Pero, hermano, yo no estoy tan seguro de eso, hermano. Ok, hermano. Así es. Entonces, toda la tierra será cultivada en justicia. Bueno, en el milenio, ¿verdad? Ya no va a haber injusticia, ya no va a haber guerras, ya no va a haber dictadores, ya no va a haber pecado. Ya no va a haber Donald Trump, ya no va a haber nadie de ellos, hermano. Así es, hermano. Entonces, toda la tierra será cultivada en justicia y toda ella será plantada de árboles y llena de bendición. En el milenio, no ahorita. Todos los árboles de la tierra, tú y yo somos árboles, ¿verdad? Sí. Hay que dar fruto, hermano, porque árbol que no dé fruto, fuera del jardín. Así es, hermano. Todos los árboles de la tierra que deseen serán plantados en ella y sembrarán allí viñas. Y cada una de ellas producirá mil jarras de vino. Ah, qué bueno, ¿verdad? Mil galones de vino, hermano. Pero mejor es Yeshua, el vino celestial, hermano. Y cada una de ellas producirá mil jarras de vino y cada semilla producirá mil medidas. Bueno, al mil por uno. Bueno, pues qué maravilla, pero yo prefiero crecer espiritualmente, hermano. Que así es, hermano. Y una medida de aceitunas producirá diez lagares de aceite. El aceite es tipo de? Del Espíritu Santo. Y limpia tú la tierra, le dice a, pues al parecer al mismo Miguel. Miguel, cosa que Miguel no puede hacer, ¿verdad? Ok. De toda violencia, de todo pecado, de toda impiedad, de toda maldad que ocurre en ella y hazles desaparecer de la tierra. Y todos los hijos de los hombres llegarán a ser justos, todos los escogidos y escogidas. Y todas las naciones me adorarán en el milenio. Salmos 66, 4, por ejemplo, Habacuc, todos los profetas hablan del milenio veladamente y abiertamente también. Se dirijan en oración a mí y me alabarán, ¿verdad? Toda la tierra alabará a Dios en el milenio. Y la tierra estará limpia de toda corrupción. No habrá pecado. Entonces, si no hay pecado, ¿cómo va a haber muerte? ¿Ves por qué no cabe la idea de que haya muerte en el milenio? Si ya no hay pecado, no puede haber muerte, porque la muerte es consecuencia del pecado. Y de todo pecado, de todo castigo, de todo dolor, y yo enviaré, y no enviaré más plagas sobre la tierra hasta las generaciones de las generaciones, ni por toda la eternidad. Bueno, pues vimos lo que pasó y, hermano...